El Instituto de Educación Secundaria Tolosa, en la línea de la Concepción, Cádiz, se ha convertido en un centro de enseñanza mágico. Una propuesta educativa muy innovadora. El objetivo es reforzar contenidos del currículo de una forma divertida, con la lengua inglesa como vehículo de comunicación y la gamificación para aumentar la motivación del alumnado. Ha sido una forma muy interesante de que los alumnos y las alumnas usaran este idioma fuera de las aulas. La dinámica del juego ha consistido en superar en equipo una serie de pruebas que aparecían cada semana, como por arte de magia, en la aplicación ClassDojo. Esta actividad ha potenciado el uso de las nuevas tecnologías en el alumnado, que es imprescindible para que ellos pudieran contestar a los retos que se les proponían. Las asignaturas implicadas en el proyecto, inglés, matemáticas, educación física, química e historia, han sido más amenas que nunca. Mi reto era hacer pociones. Lo que es la física y la química se les atraganta a muchos niños, la ven como una asignatura muy difícil y gracias a este proyecto han sabido entenderla y a la vez jugar con ella. De las matemáticas he escogido la parte de la criptografía, descifrar códigos que después le llevaba a superar los retos. Yo creo que sobre todo he aprendido un montón. Este proyecto multicurricular, enfocado al alumnado de segundo y tercero de la ESO, ha puesto en práctica el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, el uso de herramientas digitales y la animación a la lectura. Lo que empezó siendo una lectura obligatoria, ha terminado convirtiéndose en un hábito para el alumnado. Y hemos tratado de potenciar los valores de colaboración, de respeto, el espíritu cooperativo. Los retos trataban de conseguir también la interactuación entre chicos y chicas de diferentes clases y el alumnado con necesidades especiales del aula específica. Yo he hecho ahí está. Ha sido una actividad súper positiva, original, innovadora y a mi hija la ha motivado muchísimo porque el tema Harry Potter es el tema estrella en niños y niñas de esas edades. Al final el alumnado sale ganando. De hecho, al final, no solamente ha ganado la casa que consiguió saber quién era el mago malvado, sino que todos se han llevado su premio. Dejarse hechizar por la magia del conocimiento.